Ay, don Chuy, le agradezco mucho su invitación. Pero no, no puedo aceptarla. Ay, Dios mío. Ay, Santísima Maduro. Venga, escóndase, escóndase. Esas, esas, esas. ¿Usted conoce a las damas? Mira, ahorita no le puedo explicar nada. Me urge, me urge avisarle a Miguel Ángel que esas dos zurracas se acercan peligrosamente. Ven, ven, ven. Su llamada no puede ser completada debido a que... Por acá, miseria. No tengo saldo en el teléfono. Vésteme su celular pronto. No, se me hace que con las prisas lo dejé en la casa. Dios misericordioso, viádate de nosotros.